Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de música y ya le voy a agradecer a Diego Soca, que nos recibe en su estudio. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por la bienvenida. ¿Qué nos podés contar sobre este proyecto solista que lanzaste, Ecléctico? Bueno, es un proyecto nuevo que estoy muy contento porque armé una banda que está buenísima. Es una banda con Martín Ibarburo en batería, Marco Messina en bajo, Nacho Lerra en teclados, va a estar Leo Giovanni y también Percusión, que se sumó al cuadro, así que estamos muy contentos. Es un proyecto que trae muchas influencias del funk, del rock, del soul y vamos a hacer la presentación ahora el mes que viene, así que estamos muy contentos. Ya me vas a contar un poco sobre la presentación, pero quiero que me cuentes antes cómo es ese desafío de lanzarte con esto, porque vos tenés una trayectoria de muchos años, pero más bien en banda. Sí, bueno, es un proyecto en realidad que siempre me gusta agarrar nuevos desafíos y este proyecto lo que tiene fue, que a partir de la pandemia me dio la posibilidad de experimentar un poco más desde otros instrumentos, desde el teclado, desde la computadora, empezar a componer también acá en el estudio, hacer capas de varias voces, que en otros proyectos era como un poco más, con menos elementos, y este proyecto me permitió investigar un poco más en esas influencias que siempre tuve. Y sobre el espectáculo ahora, la presentación, digamos, este lanzamiento, ¿con qué se van a encontrar los que vayan? Bueno, van a haber muchas sorpresas, van a haber grandes invitados, va a estar... Y dame alguna, ahí va. Bueno, va a estar Adrián Borgarelli en cello, que estamos armando un arreglo para cuerdas con mi amigo, un amigo que vive en Berlín, que se llama Pablo Fraga, al cual estoy muy agradecido, que estamos armando un arreglo tremendo para viola, cello y saxo, soprano. Va a estar Juan Crosa en guitarra, también gran guitarrista. Entre otras sorpresas de la noche, no vamos a sacar todas, sino... No, no, un adelantito. Pero bueno, estamos armando muchos arreglos especiales de los temas para esa noche. Es como una excusa para la presentación del disco y a la vez hacer un show diferente, ¿viste? Esa es la idea. Bueno, vamos a decir día, hora, dónde sacar las entradas. Exacto, va a ser el próximo miércoles 11 de octubre en la sala Hugo Balzo del Sodre. Las entradas ya están a la venta en Ticantel y en todos los Habitav y Red Pagos del país. ¿Y el disco de qué va? Sí, el disco va a salir también el próximo mes y el disco se va a llamar Fuerza Azul, el proyecto se llama Ecléctico. Y bueno, es un disco de 13 canciones inéditas que pueden escuchar algunas, ya que subí a Spotify, pueden encontrar también en YouTube, que hicimos un live session, pueden buscar Ecléctico, Diego Soca, con mi nombre, y ahí aparece una live session que hicimos en vivo, que quedó muy bueno. Y bueno, las canciones básicamente abarcan varios géneros, pero va más o menos por el lado del funk, soul, el rock, así que estamos recopados con lo que se viene. Me imagino que a la hora de lanzar un disco, cuando haces la selección ahí de los temas, debe ser todo un momento para ustedes, porque algo seguro siempre queda afuera. ¿Cómo es esa elección? Y bueno, en realidad es un poco complicado, pero lo bueno es que los shows en vivo te dan esa otra posibilidad de poder abarcar otras cuestiones, capaz que en estudio, lo veo como dos lugares diferentes, ¿no? En estudio es un lugar de experimentación totalmente diferente al en vivo, que el en vivo lo que está bueno y lo que yo aprovecho es que la banda tiene mucha improvisación, mucho intercambio, también con el público y entre nosotros, entonces se da ese momento para poder hacer versiones de canciones, hacer canciones, capaz que no van en el disco, que podemos siempre, si hay nuevas ideas de canciones, ya se prueban en vivo y se va generando como un ida y vuelta con el público, que es muy lindo por el proceso que se viene generando, ¿no? Ya para ir cerrando, ¿nos podés hacer algo bien cortito si nos despedimos y ya nos vamos con tu música? Sí, sí, claro, claro. Voy a hacer un pedazo de una canción, perdón. Dale tranquilo, en vivo estamos. Diáfana, la pueden escuchar también ahí en YouTube. Con esto nos despedimos. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Nos vemos mañana. Beso grande.